Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bien, en este vídeo os voy a mostrar un micrófono que me ha llegado el cual he estado probando durante varias semanas y ya os puedo contar mis impresiones concretamente es un micrófono de la marca 7Rims Bien, el modelo, no os voy a mentir, no me lo sé de memoria porque es un nombre un poquito extraño SR-USB Mini la apariencia que tiene pues es muy parecida al de un micrófono Rode que también se llama no sé qué Rode Mini pero me ha gustado, tanto la apariencia como el puntazo por el tamaño que tiene y el peso como luego el sonido Bien, puede ser que a lo mejor los que estáis escuchando este vídeo con auriculares escucháis un ruido de fondo, es el aire acondicionado que aunque lo tengo al mínimo hace algo de ruido pero es que si no voy a acabar chorreando aún así ya veréis como poco a poco voy a ir empezando a sudar hace un calor brutal en Palma de Mallorca así que bueno Bueno, lo primero de todo, la cajita como veis, una caja normal y corriente en la cual nos viene en un corcho, bueno no es un corcho, esto es una espuma como veis la forma del micrófono y tal pero todo es espuma, o sea más protegido no puede venir no sé si es una cosa súper cutre baratera o una muy buena idea que en lugar de venir todo dentro de cartones venga todo en una esponja porque viene súper mega protegido Bien, ¿qué viene en la caja? Bueno, pues en la caja nos viene un librito de instrucciones está en inglés y en chino creo tampoco hay que ser un experto para saber cómo funciona porque no tiene mucho misterio y luego nos viene una bolsita de terciopelo por si queremos transportar el micrófono no está mal y luego nos vienen dos cables un cable que es USB tipo C por ambos lados como podéis ver por si quisiéramos utilizarlo directamente conectándolo a un USB tipo C por ejemplo, eso me ocurre mi MacBook Air por ejemplo solo tiene USB tipo C lo podía conectar directamente al Mac sin ningún tipo de adaptador o como lo he estado utilizando yo que es con el otro cable que es USB por un lado y USB tipo A por el otro ¿vale? así es como lo he estado utilizando yo ya que lo conectaba al Mac Mini y me iba mejor así más que nada porque no me quedan USB tipo C libres ¿vale? el cable, dos metros o sea, es un cable muy largo me lo he puesto yo antes a la altura yo mido unos 78 y vamos, son dos metros de cable así que bastante, bastante larguito y el del USB tipo C también la textura normal tiene una textura de cable normal y corriente no es que sea trenzado ni nada ¿y qué más nos viene? pues esta cucada de aquí o sea, me parece súper bonito ¿qué queréis que os diga? me gusta mucho, tío no había tenido ninguno así de este aspecto y si os fijáis es bastante pequeño os lo voy a comparar ahora con el del gato aquí tenéis el micrófono del gato el Wave 3 y aquí tenéis el 7 RIMS como veis es bastante diminuto pero suena muy bien ya lo veréis, ¿eh? ya os digo este aún no lo he probado ni siquiera lo tengo por aquí y solo he comprobado que funciona aún no he hecho ningún vídeo con él bueno, ¿qué tenemos en este micrófono tan cuco? bueno, pues si vamos a la parte de adelante tenemos una ruleta que sirve para poder subir y bajar el volumen de los auriculares que le conectemos aquí atrás para poder monitorizar nuestra voz sin ningún tipo de retardo ya que estamos en la parte de atrás podéis ver la conexión USB tipo C ahí es donde se conecta para que le llegue energía al micrófono y funcione y en la parte de adelante justo debajo de la ruleta tenemos un botoncito que cuando está en marcha pues se pone en azul y cuando le das se pone en rojo para que sepas que has muteado el sonido ¿qué más tenemos? bueno, pues poco más aquí abajo no hay nada y lo que tenemos en los lados son pues estas dos piezas para poderlas aflojar y que esto gire más flojo o más fuerte tanto de una como de otro así bailaría un montón no te puedes columpiar porque si lo tienes enchufado y lo pones así el cable te va a pegar aquí en la base así que lo puedes mover pero tampoco muchísimo y luego pues lo aprietas a tu gusto lo fuerte que tú quieras tenerlo ¿vale? ¿qué más tenemos? la base, ¿no? como veis es una base todo de metal y la base abajo tiene un poquito de superficie antiadherente no, al revés adherente como una goma ¿vale? este micrófono lo podríamos utilizar en otro trípode por ejemplo más largo o bien en un brazo de micrófono simplemente lo que tendríamos que hacer es desenroscar la parte de abajo como podéis ver ¿veis? y aquí tenemos una rosca normal y corriente ahora veis como yo lo pongo en un trípode y en el brazo de micrófono para que veáis cómo se puede hacer ¿vale? así es la rosca no es de las más pequeñas pero con adaptadores se puede utilizar perfectamente bien, veis aquí lo tendría puesto en un trípode en un GorillaPod inmenso no haría falta uno tan grande pero bueno es el primero que he cogido por aquí por mi casa y podríamos colocarlo pues a una altura pues yo que sé más cercana de la boca ya que este micrófono no tiene ganancia ¿vale? esto lo tenemos que subir luego en edición en postproducción o sea, acaso si el volumen que tiene no te es suficiente lo tienes que subir luego aquí lo único que puedes regular es el sonido de los auriculares cuando te estás monitorizando ¿vale? bien, como veis pues le he quitado la parte de abajo y lo he puesto en un trípode pero también se puede poner en un brazo de micrófono ahora lo enseñaré bien, veis lo he enroscado a la parte de arriba a un brazo de estos de 20 euros de Amazon es el típico que todo el mundo tiene y no hay ningún problema además como es tan pequeñito y tan ligero porque no pesa ni 500 gramos no va a hacer que el brazo de micrófono se caiga para abajo porque es que no pesa nada y te lo puedes acercar un montón a la boca ya eligiendo tú pues la posición que más te gusta a ti ¿no? yo por ejemplo lo pondrías acaso pues por aquí más o menos a lo mejor y esto así y entonces pues lo tendría prácticamente a cuatro dedos de mi boca se escucharía bien ya lo veréis y es que es pequeñísimo ya veis es una cosa así así que como veis es una cucada lo podéis poner en cualquier lado bien, aquí podéis verlo conectado como os he dicho antes en donde está el micrófono pues sale una lucecita de color azul y esto quiere decir que ahora ya nos estaría escuchando el micrófono ¿vale? ya nos captaría la voz pero si no queremos que nos capte la voz pulsamos una vez y se pone en rojo lo malo que el ruido que hace esto seguramente la grabación entraría ¿vale? como podéis ver el cable USB tipo C lo tengo justo en la parte de atrás y lo que os decía antes si lo inclinamos mucho pues el cable te va a pegar obviamente pero vamos inclinarlo más de así un poquito raro ¿no? así que así es como quedaría enchufado ¿vale? yo me lo voy a poner aquí en la mesa como veis me queda un poquito abajo porque ni siquiera sale en plano así que lo suyo sería tenerlo yo creo que así por las pruebas que he estado haciendo como mejor suena es más o menos a esta distancia hablando normal es decir a mí me vendría bien tenerlo en una especie de trípode un poquito más alto también lo puedes utilizar aquí apoyado en la mesa pero claro a lo mejor luego en edición le tienes que subir mucho el volumen y es una pena porque tal cual graba de serie creo que recoge muy poquito ruido de fondo ahora cuando haga las pruebas apagaré el aire acondicionado haré una prueba lo escucharéis con auriculares y luego encenderé el aire para que veáis más o menos la diferencia ¿vale? es un ruido de un motor de fondo entonces ayuda ¿no? para saber más o menos cómo cancela el ruido bien y esto ya sería una prueba directamente con el micrófono subido aquí a un pequeño trípode sí pequeño es el GorillaPod más grande pero bueno lo tengo más o menos a menos de un palmo de la boca como veis en plano no ocupa nada no molesta el enfoque de la cámara no lo pierde para ponerse en el micrófono por ejemplo no tengo la detección de cara puesta tengo puesto que lo que esté más cerca de la cámara se enfoque por ejemplo mi mano ahora se enfocará ¿vale? ¿veis? pero en cambio el micrófono como es tan pequeñito no lo llega ni a captar si estuviera más en medio a lo mejor sí ¿vale? aquí 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 ya lo captaría pero como veis es muy pequeñito y eso es un puntazo ¿sabes? bueno como os he dicho antes solo podéis monitorizar el audio la ruleta de aquí solo es para escuchar el sonido yo ahora mismo lo estoy haciendo me estoy escuchando directamente con estos auriculares y como tiene cero lag no hablo como gilipollas ya sabéis que a veces cuando escuchas tu voz con un segundo de retardo o medio segundo no puedes hablar bien yo puedo hablar perfectamente porque no tiene retardo simplemente me escucho como si tuviera un pelín de eco pero no como medio segundo más tarde así que eso es un puntazo después otra cosa yo ahora mismo estoy grabando el audio de la cámara de mi Sony A7S3 conectándole el micrófono por la entrada de micrófono de la cámara ¿cómo lo hago? pues con un cable que va directamente aquí a donde los auriculares pero no me has dicho que estás monitorizando el audio sí pero desde mi cámara ¿vale? es lo mismo tiene cero de retardo tanto en un lado como en otro así que va genial y de esta manera estoy grabando el audio directamente en el mismo vídeo de la cámara no tengo que grabar la parte para luego sincronizarlo todo junto y tal es todo seguido así que vamos a hacer alguna pequeña prueba el aire acondicionado está encendido ¿vale? lo voy a apagar bueno primero me quedo callado para ver si lo escucháis a esta distancia estoy a un palmo del micrófono ¿vale? y no voy a editar el audio porque este audio obviamente si le quitara el ruido de fondo y le subiera el volumen mejoraría pero lo suyo es que lo escuchéis así como toca ¿vale? puedo hablar más fuerte no quiero llegar a saturar así que me apartaré un poco pero creo que a esta distancia se escucha bien lo apago ¿vale? aire apagado silencio absoluto y ahora voy a hacer la prueba de ir girando el micrófono para que veáis que es cardioide o sea enfoca sobre todo el sonido hacia lo que está de la mitad hacia delante lo que está detrás se escucharía mucho menos por ejemplo esto de aquí el ruido que estoy haciendo yo así chascando los dedos detrás delante se escucha diferente yo ahora estoy hablando voy a darle la vuelta probando un dos tres probando un dos tres probando un dos tres probando un dos tres estoy justo en la parte de atrás se escucha mucho peor y ahora cuando le damos la vuelta probando un dos tres probando un dos tres probando un dos tres se escucha mucho mejor ya os digo es súper simple no tiene ningún ajuste así que es bastante fácil de utilizar lo conectas al usb para que tenga corriente o para grabar directamente en el ordenador lo detecte ahí y si quieres pues grabar directamente con la cámara enchufas el cable este y punto ¿sabes? y si lo vas a grabar en el ordenador pues si quieres te puedes monitorizar en lugar de utilizar este cable para ponerlo a la cámara pues conectas directamente los auriculares y punto así que como ves es un puntazo de micrófono pequeñito o sea que se puede colocar en el brazo este de micrófono por ejemplo que tengo por aquí o en otro trípode donde tú quieras y lo puedes utilizar muy fácilmente ya sea para streaming para hacer grabaciones en off de voz en off como para conectarlo a una cámara directamente no sé a mí me ha gustado un montón la verdad la calidad del micrófono me gusta el diseño me gusta y que sea tan pequeñito es que es una cosa que me encanta ¿sabes? así que nada os dejaré el link de compra en la información de este vídeo lo que pasa que actualmente cuando yo estoy grabando el vídeo solo hay stock en Amazon de Reino Unido creo así que os dejaré el link de ahí y es que encima me parece que no tenían stock pero bueno como sabéis esto va cambiando así que yo estaré atento a ver si sale en Amazon España para cambiar el link y si no pues lo tendréis en el Reino Unido el precio actual tampoco lo puedo decir porque es que no lo he visto en ninguna tienda creo que valía menos de 100 euros pero también es una cosa que variará mucho según cuando veas todo el vídeo así que si quieres saber el precio como siempre ve a la información del vídeo haz clic en el link y míralo ahí nada más por hoy espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo un saludo